Ha sido bautizado como el cacique de los Estados Unidos. Hablamos de un joven de Orlando quien, a través de su más reciente proyecto, busca preservar la cultura e historia indígena de su natal, Paraguay. Sharon Miranda presenta la historia. Son miles de años de historia incrustados en la superficie de piedras que adornan las profundidades de la cordillera Amambay en Paraguay. Su significado es un misterio, ya que muy poca información sobre el arte ha sido difundida por el gobierno del país suramericano. Los indios Paita Mutera son los que preservan las inscripciones sagradas. Le llaman italedra o piedra escrita y creen que son mensajes de Dios. Pero en los últimos años, la deforestación y la ganadería en la región han presentado grandes desafíos para la tribu a la hora de proteger no solo los enigmas, sino su propia cultura, ya que estas prácticas le facilitan a los vándalos accesibilidad a las piedras. Las decisiones es algo que se está echando a perder, porque la gente no da valor. Y valor es precisamente lo que Frank Weaver, un paraguayo que ha vivido en Orlando, Florida durante los últimos 15 años, quiere inculcar. Fundó el proyecto Solar Map, o Mapa Solar, que busca propagar por todo el mundo la historia de la tribu y las inscripciones, a fin de que las tierras en las que habitan sean incluidas en la lista de sitios protegidos por los Comités del Patrimonio de la Humanidad y las Naciones Unidas. Mensaje que presentaría a través de un documental. Para poder mostrar al pueblo paraguayo y al mundo que las inscripciones son algo muy rico y tienen que dar valor, ¿no? Y que pueden hacernos entendernos a nosotros mismos, a nuestros antepasados, y poder ver dónde está yendo nuestra cultura y nuestra humanidad. El objetivo principal del proyecto Solar Map es la preservación de las inscripciones indígenas, lo que pretende hacer a través de la preservación digital como esta, y lo que le permitirá a los arqueólogos realizar un estudio más profundo del arte rupestre desde cualquier parte del mundo. La información tiene que ser libre, ¿no? Cuando la gente, yo creo que la gente que hizo esas inscripciones, ellos hicieron para poder una marca, entonces esa marca no tiene que ser guardada por ningún tipo de gente, ¿no? Weaver trabaja en su proyecto desde su apartamento en Orlando y para postearlo lanzó una página en el portal Kickstarter, que educa a donantes potenciales sobre la causa y facilita la recaudación de fondos. En su caso, es de 15 mil dólares. Weaver tiene hasta el 23 de febrero para lograrlo. Los que desean aportar recibirían una pieza de arte de la tribu Paita Butera. Bueno, si este joven logra crear, el documental estaría disponible de forma gratuita en el portal YouTube. Asegura que no pretende generar ningún tipo de ganancia con este proyecto. Y para conocer más sobre el propósito de Solar Map, visítenos en Facebook, Noticias Univisión Florida Central. Allí encontrará un enlace a este proyecto. Noticias Univisión Florida Central. Gracias. 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 Gracias.